Hola, Carlos. Abraham Romero, El Mundo. Enhorabuena por la victoria. Primeros tres puntos de la temporada. No sé qué sabor le deja después de ese 0-0 en la primera parte y esos tres goles en la segunda. Buen sabor, porque cuando ganamos el partido tenemos que estar contentos, teniendo en cuenta las dificultades que hemos tenido, sobre todo en la primera parte. Creo que hemos mejorado mucho el aspecto defensivo. La primera parte, con balón, ha sido un ritmo demasiado blando, lento, en los que buscaban oportunidad. La segunda parte ha sido mucho más activa, en frente, mucha más movilidad y mucha más velocidad con balón. Hola, míster. Aquí Arantxa Rodríguez para la cadena CUP en el centro. Le quería preguntar precisamente por lo que estaba comentando. Con respecto al partido de Mallorca, que usted fue muy autocrítico con la labor defensiva de los delanteros, quería saber si hoy está más satisfecho con el trabajo y si han ayudado más defensivamente, según su opinión, y si han hecho lo que usted les ha pedido durante toda la semana. Muchas gracias. Creo que el equipo ha estado más compacto, ha recuperado rápidamente el balón cuando se perdía. Creo que el equipo, a nivel defensivo, ha trabajado todo mejor que en el partido contra Mallorca, no solo los delanteros. Porque los delanteros es una parte del trabajo defensivo. Creo que hoy lo hemos hecho mejor juntos. Buenas tardes, míster. José Vicente para Jueves de la Sexta. Hasta que no te has enfado con Valverde para que tirara la falta, no te ha hecho caso. Confiabas tanto en él, ¿por qué no te hacía caso? Como lo ha dicho él ahora mismo. Bueno, creo que ahora en el fútbol, marcar de falta directa es mucho más complicado. Valverde tiene este golpeo y tenemos que aprovechar de esto. Porque marcar directo es mucho más complicado porque la barrera se levanta, se levanta bien, es muy difícil. El hecho de tocarla para Valverde es un peligro y hoy lo ha hecho muy bien. Yo creo que desde hoy no lo tengo que forzar porque obviamente él tiene que tirar. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Onda Cero. Para un futbolista tan completo que lleva muchos años demostrando su capacidad goleadora como Kylian Mbappé, ¿no crees que esa posición de delantero centro, aunque haya movilidad y aunque se vaya a las bandas, ¿no crees que esa posición donde juega él de inicio le puede llegar a penalizar? No, creo que no, absolutamente no. Es un delantero espectacular, muy rápido, se mueve muy bien, sin balón, ataca la espalda, ha tenido tres o cuatro oportunidades, porque se le ha creado con el movimiento. Yo creo que en esta posición él va a marcar como siempre ha marcado. Yo creo que no hace falta que juegue por la izquierda o por la derecha o por el centro. Él al final va a marcar goles. Hola, Carlos, ¿qué tal? Rubén Cañez Arete de ABC. Más allá del gol que ha hecho Hendrik, bueno, que no cualquiera debuta, juega ocho minutos y marca un gol en el Bernabéu y menos con 18 años, a mí me gustaría saber, en este mes que llevas entrenándole, ¿qué conversaciones has tenido con él? ¿Qué le has visto? Si es un joven que le gusta escuchar, ¿de quién se rodea? Bueno, tiene muy buena pinta y seguro que tú, en la persona, lo has visto mejor. Tiene muy buena pinta, tiene un potencial muy grande. El homestro, creo que en la situación del gol, ha mostrado todas sus calidades. Es muy rápido en el control, muy potente en el golpeo. Creo que esta es su calidad. Creo que es un delantero centro de área porque en espacio reducido es muy, muy peligroso. ¿Qué tal, Carlos Martín de Oquidiario? Ya hablaba de Valverde, pero yo le quería preguntar qué significa para un entrenador tener un futbolista como Valverde, que da igual donde le pongas, que siempre rinde y que ya lleva esta temporada dos goles. Nos ha dicho ya alguna vez que no quieres poner retos a los jugadores. Le hiciste una idea con Valverde, que ya sabes si esta vez le pones algún retos. El trabajo de Valverde creo que sigue progresando. Ahora, obviamente, mostra mucha más personalidad y mucha más responsabilidad para el equipo. Yo creo que para mí no es difícil decir que es un jugador que no se puede reemplazar en esta plantilla. Un jugador insustituible por su calidad, por su fuerza, por su inteligencia. Es una suerte tenerlo. Creo que Kroos, cuando ha dejado el club, ha elegido el jugador perfecto, no digo como calidad, sino como mentalidad para reemplazarlo. Hola, Carlos Héctor González, en directo en el carrusel deportivo de la cadena SER. Quería preguntarle por Arda Guller, que ha cambiado en el turco de final de temporada a hora, para que podamos verle como titular un día como hoy en un partido de liga en casa. Gracias. Bueno, este partido es una parte de su proyecto, de su progresión. Creo que a él, como a Hendrik, necesitamos darle minutos, a poco a poco, para que se adapten bien al equipo y para que puedan progresar constantemente y a diario. Entonces, todos los días, para ellos, todos los partidos, pueden ser una buena oportunidad para estar al nivel de Real Madrid. Hola, buenas tardes, Carlos. Enhorabuena por la victoria y disculpa porque te voy a preguntar por un jugador que hoy no ha participado. Te quería preguntar por Lunin. En la pretemporada creo que Thibaut Courtois empezó los tres partidos, ha empezado los tres primeros partidos oficiales. Me gustaría preguntarte si crees que se va a quedar ahora que quedan seis días de mercado y si cuentas con él. Gracias. Sí, yo creo que sí. Se va a quedar. Últimas dos preguntas. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca. Le preguntamos en Varsovia por la competencia que tenía arriba. Bromeaba diciendo que me han arruinado las vacaciones. Quería preguntarle si después de los minutos y los goles de hoy, de Brahim y de Hendrik, usted se siente presionado, como en la obligación de darle más minutos. No, 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 presionado para nada. Yo estoy muy contento de que los que tienen menos minutos están listos y aprovechan de los minutos que les doy. No hay ninguna presión de este tipo a hacer la alineación, como he dicho muchas veces, es siempre complicado. Creo que un jugador que nunca ha sido titular ha sido Lucas Vázquez, que creo que en los entrenamientos es uno de los mejores. Entonces, hacer una alineación es muy complicado. Siempre, siempre lo hará, hasta que no pare de entrenar, porque todas las veces es muy difícil. Y me molesta también, me da todo esto un poco de tristeza, pero esta es mi responsabilidad y tengo que elegir el once que empiece el partido. Teniendo en cuenta que, sobre todo en este periodo de la temporada, cuando con mucho calor, los jugadores se cansan. Creo que sería correcto que un jugador, cuando está cansado, levanta la mano. Pero nunca ha pasado, en 40 años nunca ha pasado. Yo siempre tengo que elegir lo que pienso que están cansados, que puede ser que son los jugadores más frescos en el campo. Y creo que también los jugadores tienen que tener un poco más de responsabilidad en este sentido. Lo hablo aquí porque ya lo he hablado con ellos. Porque tengo muchos recursos en el banquillo de jugadores que están bien y que merecen jugar. Última pregunta. ¿Cuándo ha decidido usted como titular a Erdogler, después que Bellingham ha tenido problemas en entrenamiento, o ya tenía en su cabeza de poner como titular a Erdogler? También Bellingham... Perdona, es una pregunta, ¿vale? Sí, sí, sí. No, no, Erdogler será la primera opción para Bellingham. Si no juega, será Erdogler hoy por hoy en su cabeza. Bueno, Erdogler puede jugar... Hoy ha empezado a media punta, cambiando la posición con Rodrigo, puede jugar extremo derecho. Entonces, no es... La duda que tenía era entre Erdogler y Ebrahim. He pensado que podía ser el partido de Arda, esto, porque estaba en casa. Podía ser bueno para él aprovechar de estos minutos y creo que al final ha jugado un buen partido. Muchas gracias. 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 Gracias.